Una misa en el Templo Matriz de Girón a las 7 de la mañana del martes 19 de noviembre precedió al inicio de la peregrinación desde Girón a Cuenca con la imagen del Señor de Girón, a quien se le otorga además el nombre del Señor de las Aguas. No es la primera vez, la última fue el 8 de noviembre del 2013 y precisamente en tiempo de sequía. Señor tú que en tiempo de sequía fuiste misericordioso con el pueblo de Israel y les concediste el agua, den misericordia de nosotros. La imagen en medio de cientos de sus devotos partió desde su templo a las 8 de la mañana. El recorrido urbano en Girón fue en hombros de sus fieles hasta la gasolinera. Allí, en una plataforma fue bajado de la cruz y colocado en una urna. En el recorrido de los 38 kilómetros rumbo a Cuenca se dieron varias paradas en Portete, en Tarqui y en la estación del servicio Rancho Alegre, donde el párroco gironense y el arzobispo de Cuenca iban dando mensajes a los cientos de devotos que esperaban desde tempranas horas el paso de la venerada imagen. Para que desde nuestra fe podamos compartir con él esta rogativa que como comunidad cristiana hacemos en esta mañana. El itinerario se retrasó casi dos horas. A las 14 horas 30 recién llegó la caravana a la iglesia de Fátima, donde la comunidad se organizó muy bien para recibir a los acompañantes. Estamos hoy llenos de fiesta, como usted puede ver la comunidad se ha congregado y estamos alegres porque la imagen del señor de las aguas de Girón pues acompaña y está presente. Esto es un motivo de alegría y nuestra fe y devoción al señor pidiendo de una manera especial por las lluvias, por las aguas que tanta falta nos hace. Gran cantidad de devotos del señor de las aguas acompañaron el recorrido y otros lo esperaron en las veredas. Desde que yo nací he estado con el señor de Girón, en mi tierra con él, siempre luchando. Hace 10, 12 años que vino también el señor de Girón y justo empezó las aguas. Realmente es una fe tan grande que tiene todo el pueblo de Girón, pueblo de La Azua y también todos con el señor de Girón y ahora más que nunca en este tiempo, en esta etapa que prácticamente estamos pasando una sequía bien grave. Cada vez la multitud era mayor. En San Roque el recibimiento fue multitudinario. He podido contemplar desde Girón hasta acá cómo la multitud ha ido creciendo. Me he acompañado con mucha alegría junto al Padre Julio en esta caminata de fe, en esta procesión que va a continuar desde aquí de San Roque hasta la iglesia catedral. En este punto, el señor de Girón fue colocado en la cruz y el viaje continuó en hombros por el centro histórico de Cuenca. Pasó por el icónico Puente del Vado y el río Tomebamba que luce seco. A cada paso se sumaban más fieles y quienes no podían acompañar al menos vieron el paso del señor crucificado con devoción, regocijo y esperanza. La petición fue también para motivar a todos que se comprometan a cuidar la vida y la naturaleza. Varias calles del centro fueron suspendidas al tráfico. El ingreso a la catedral fue apoteósico. Desde las 3 de la tarde en que estaba prevista la misa ya estuvo llena de creyentes. Un recibimiento en donde vemos que el pueblo creyente se ha reunido en torno a la imagen de nuestro venerado señor de Girón para compartir esta eucaristía derogativa de petición por las aguas. Y prácticamente los acompañantes de la caravana no tuvieron espacio en el templo y escucharon la humilía desde afuera cuando ya eran las 5 de la tarde. Luego de la misa ya de noche la imagen regresó a su templo.